¿Cuánto cemento necesita para fabricar un metro cúbico de concreto? Bueno, es una respuesta que depende de ciertos factores. Lo primero es qué resistencia a la compresión vas a necesitar. Normalmente tenemos de 100 kilogramos al centímetro cuadrado, 150, 200 o 250 kilogramos sobre el centímetro cuadrado. Depende del elemento que vas a colar. Hagamos un ejemplo muy sencillo que es el siguiente. Vamos a colar un piso de 4 por 4 metros y con un espesor de 10 centímetros. Normalmente para pisos requerimos una resistencia a la compresión de 100 kilogramos sobre el centímetro cuadrado. Y como sabemos, pues necesitamos 5 sacos de cemento de 50 kilogramos para fabricar un metro cúbico de concreto. Entonces sacamos, generamos, cuantificamos nuestro piso 4 por 4 o 16 metros cuadrados por punto 10, que es el espesor de la loza del piso, da un total de 1.6 metros cúbicos. Entonces, sencillo, multiplicamos 5 sacos de cemento por 1.6, un total que para ese piso vamos a necesitar 8 sacos o bultos de cemento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!